Si en pleno invierno y con el sol templado, pasea por la playa y ve la maroma nevada, y en primavera, escalando los dos mil metros de esa sierra, el horizonte se lo dibuja el azul del Mediterráneo, está usted en la Exarquía. 31 municipios que ofrecen playas con Q de calidad y banderas azules. Calles estrechas en pueblos que nos trasladan al pasado andalusí. Restos arqueológicos que atestiguan un pasado glorioso. Cuevas, gastronomía típica, monumentos históricos artísticos y el abrazo natural del Parque Natural de Sierra Tejeda y Almijara. Todo el año hay motivos suficientes para visitar la comarca de la Exarquía. Disfrutar del clima suave, de la alegría y hospitalidad de sus gentes. Recorrer cada rincón y degustar el pescaíto, el chivo, el vino dulce, el ajo blanco fresquito. Admirar los monumentos, participar de las fiestas. Practicar deportes, vivir el paisaje. Emocionarse con la Semana Santa. La Exarquía abre sus puertas para que compartan nuestra calidad de vida y constaten que ya es presente la calidad, la sostenibilidad y la innovación en toda la oferta turística, cultural y de naturaleza de esta comarca. Exarquía, Costa del Sol